Vamos Nerito Ven 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 Nero, vamos Ven Ven Estos están haciéndole una prueba a una chica del corona Negro, ven 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 aquí Negro Ven Negro, ven Vamos 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 a hacer una vuelta, ¿no? Ese negrito tiene ADN de perrito Vamos Negrito Vamos Negrito Vamos a ver Negro Vamos 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 Negrito Ven Negrito 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 Ok, mis amigos, se acabó el paseo Ok, Negrito Vamos Ok, Negrito Vamos